¡Apartaos de mí! ¡Apartaos de mí, apartaos! ¡El Raptor! Si yo estaba con aceris y tiro, ¿qué dices? Con esas pintas eres muy sospechoso. Que no, que no, que no soy yo, que no soy yo. ¡Mutiloso! ¡Larquín de Raptor! ¡Eh, no te me acerques, reptil! Ahí abajo huele ha muerto. Aquí hay muchas pruebas de quién es el asesino. Aquí hay muchísimas pruebas. ¿Huele ha muerto aquí? Lo fastidies. Oh, no, alguien ha matado a alguien por ahí. O le ha muerto, a ver, vaya. ¿Hay alguien por aquí podrido? ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto, chaval! Es un podrido… ¡Eh! ¡Lo he escuchado! ¡He escuchado un cuchillazo! ¿Ha habido cuchillazo? Aquí no estará, a ver… ¡Ah, mandó uno! ¡El Raptor! ¡Raptor! ¡Se ha querido esto! ¡Toma! ¡No! ¡El Raptor, no lo había visto! ¡Este es el mayo! ¡El mayo es! ¡Es el mayo! ¡Bro, ya estás mirando la caja! ¡Así está contigo, Rius! ¿Cómo voy a ser yo? ¡Tengo que matar a uno! ¡Tengo que matar a uno! ¡El Raptor, lo he visto! ¡No he visto! ¡No! ¡No! ¡Pero si Raptor no había hecho nada! ¡Te mato a Mike! ¡No! ¡Luego, vamos, Fred! ¡Espera aquí, ratón! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¡Y gana la Rata, tío! ¡Qué malos oís! ¡Qué malos oís! ¿Por qué la habéis dejado ganar? ¡Uy, lo que me ha tocado! ¡Inocente! 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 ¡Vamos! ¡Inocente! ¡Inocentísimo! Vale, estoy solísimo. ¡Vale! ¡Ah! ¡Hola, Mon! ¡Hola, mayo! ¡Hola, hola! ¡Hola, Raptor! ¡No, no! ¡Ya no comienza el Raptor! ¡No comienza el Raptor! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! Dice, dice… En caso de emergencia, rompa el cristal. Estamos en una emergencia ya, ¿no? Sí, rompe el cristal. Rompelo. Rompelo, alguien que me ayude. ¡No se puede! ¿De qué se ríe la Henning? A ver, a ver, espere, espere. ¡Eh, eh, eh! A ver, aquí hay algo muy misterioso. No está Henning ni Timbalo, loco. ¡Están callados! ¡Están callados! ¡Están campeando increíble! Están haciendo cositas juntos. ¡Eh! ¡Es cierto! ¿Cómo que con cositas juntos? ¡Ni se os ocurra! ¡Hombre! ¡Riumba, eh! ¡Es mi gato! ¡Es mi gato y no sé qué cuándo quiero yo! Ven, vamos a mirar a ver quién es. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Métese! ¡Eh, métese! ¡Ha matado a a Timbalo! ¡Ha matado a Timbalo! ¡No, no es, no es, no es! ¡Vale! Un momento, un momento, un momento. Para, para. ¿Han dicho han matado a Timbalo? ¿Quién es a Timbalo? ¡Eh, esa es Félix! ¡Esa es Félix! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Dispárale, esa es Félix! ¡Rius! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¡Vente, papu! ¡Corre! ¡No, no! ¡Viene por mí! ¡No, Rius! ¡Rius! 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 ¡No, Rius! ¡Me dejaste morir, rata! ¡Rius, dale! ¡Raptor! ¡Dispárale! ¡Dispárale, Raptor! ¡Le intento disparar! ¡No me puede dar! ¡No me puede dar! ¡Rius! ¡Rius! ¡Dale! ¡Sí! ¡Haz un gato! ¡Se ha pringado! ¡Sí! Como que te ha dañao tu gato, ¿no, Timbalo? Este gato está muy mal educado. Vale, vale, inocente. ¡Inocentísimo! ¡Timba, ven conmigo, ven conmigo! ¡Cuántico ya no lo vi más! ¡Cuántico ya no lo vi más! ¡Ven con Rius! ¡Ven conmigo, Timba! ¿Dónde está la emergencia? Yo voy con Mike, que es el policía. Yo voy a estar de Rius, venga. ¿Dónde están todas estas gentes? ¡Timba me ha llevado a la cama! ¡Mirao! ¡Mirao, mirao! ¡Directo! ¡Es solo la prueba de la actualidad! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Nosotros salimos del closet! ¡Claro! ¡Woohoo! ¡Durante mi guardia! Aquí estáis, eh. Estamos aquí todos, sí. Todos estamos aquí juntos. A ver, todos están vivos. Estamos todos vivos. No, no, por favor. Estoy detrás de las puertas. Si muero, yo tengo. ¿Quién será el asesino? El asesino tiene que estar sudando, porque estamos todos juntos. ¿Qué? Loco. He visto algo sospechoso. ¡He visto algo sospechoso! ¡Lo has visto! ¡He visto que alguien me intentó pegar con un cuchillo! ¡Y ese cuchillo! ¡Pero pruebas! ¡Eh! ¡No! ¡Mírale! 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 Mal. Rius. Pero Rius. ¡Rius! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Ha, tío! ¡Ah, tiene que ser el Rius! ¡Rius! ¡No! ¡Todosos Rius! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me cago en todo! ¡AuxILIO! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejáis aquí! ¡No me muere! ¡No se muere! ¡A tomar por saco! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, pringaos! ¡Ahora qué! ¡Primgaos! ¡Ahora qué! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Venga, Zenith, sal de ahí! ¡Venga, ratón! No sabes dónde estoy. ¿Qué nos dicen? ¿Dentro de la puerta? ¡No! ¡Venga, a tu casa! ¡Lo del mundo! ¡Falta uno! ¡Falta Raptor! ¿Dónde está Raptor? ¡Por él! ¡Maldidísimo! ¡Jamás me voy a encontrar! ¡El mayor Tráihard de todos! ¡Vamos! ¡Bro, por eso estaba tan callado! ¡Raptor, creo que es el que me encuentres! ¿Dónde está? ¡Jamás me vas a encontrar en la vida! ¡Aaaaaaah! ¡Ven aquí! ¡Victoriaaaaaaah! ¡Qué asco! ¡Inocente! ¡Inocente! ¿Dónde está él? ¡Hola, Mike! ¡Cuatro! ¡Aléjate, aléjate, no me fío de ti! ¿Cómo? ¿A Zenith? ¿Qué? ¿Qué quieren que le ponga la puerta? ¡Hola, Raptor! ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira! ¡Vení, Mike, Mike, Mike! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero no me mates, eh! No, no, jamás, jamás. Vamos a hacer práctica de tiros, práctica de tiros. ¡¿Qué?! ¡Práctica de tiros! ¡Genial! ¡Mira, Mike, ponte ahí adelante! ¡Me pongo ahí adelante! ¡No puedo! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha pasado, loco?! 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 ¡Qué parte de alta, ¿no?! ¡El Mike, qué paquete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido buenísima! ¡Es triste, es triste! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Timba, por fin te veo vivo! ¡Timba! ¡Inocente! 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 ¡Que no se muere! ¡Me atraviesa las manas! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hacéis?! ¡No! ¡No! Es que a mí no me ha dejado... Me he quedado aquí con un jamón. Se le ha caído la taza, mira. A mí no me ha dejado coger el arma. ¿Por qué? Porque la he cogido yo. ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Mondonguos! ¡No la has podido coger tú! ¡Ah! ¡Mondonguos! ¡Que no soy yo! ¡Mondonguito! ¡Que es Mario que está callado! ¡Que es Mario que está callado! ¡No, no, no! ¡Timba, timba, timba! ¡A dónde había mucho chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mondongo tiene el cuchillo! ¡Mondongo tiene el cuchillo seguro! ¡Ah! ¡Corre! ¡Que no soy yo! ¡Mira, voy a estar contigo! ¡No, no, no! ¡Conmigo no estés! ¡Conmigo no estés! ¡Azerix! ¡Azerix te ha pillado en todo! ¡Me ha pillado! ¿Qué ha pasado? ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Riumba! ¡Riumba es real! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Inocente! ¡Yo también! ¡Uy! Una pistola es para matar a cierto reptil. ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo soy el sheriff! ¿Quieres que mata al reptil? ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Mata al raptor! ¡Mayo! ¡Pues saliendo de la casita! ¡Te lo juro! ¡Por qué me has tocado! ¡Hola! ¡Mayo ven! ¡Mátalo! ¡A ver! ¡Venga raptor ven! ¡Vamos a hacer! ¡Mírale! 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 ¡Se le ve la cola! ¡Vale a ver! ¡Pero si no se le puede matar con ese traje! ¡Pero si no se le puede matar con ese traje! ¡No se le puede! ¡Ah! ¡Qué! ¡Pero quédate quieto loco! ¡Que soy manco! Es policía más malo tenemos. A ver… ¡A ver! ¡Que yo soy el inspector! ¡A ver! ¡Le apunto al corazón! ¡Es que es una cosota! ¡Párate ahí! ¡Para! ¡No para quieto! ¡Para quieto! ¡Ya ha empezado! ¡Toma! ¡Estimba! 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 ¡Lo ha hecho por vosotros! ¡Estimba! ¡Estimba! ¡Pégale! ¡Estimba! ¿Dónde está? Espera, a ver si lo veo. ¿Dónde está? Yo me voy en el coche. ¿Y la ratilla? ¿Dónde está? Yo me voy en el coche. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido por la sala secreta! ¡Hola! ¡Todos juntos, papus! Los compas unidos jamás serán vencidos. ¡Exacto, vamos, vamos! ¡Los compas! ¡Los compas! ¡Los compas! ¡Los compas! ¡Los compas! ¡Los compas! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Le he visto por la sala secreta! ¡No, no! ¡Que se están acercando! ¡Pero cuidado! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡Ah, la sala secreta! ¡Que se me acerquen! ¡Que se me acerquen! ¡No está aquí! ¡Te lo crees que hablas! ¡Aceli! ¡No te entere de nada! ¿Qué está? ¿La vecindad del chavo o qué? ¡Que no estoy ahí! ¡Que no estoy ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la espalda, loco! ¡Que mata! ¡Nos ha matado por la espalda! ¡Qué trasposo! ¡Toma! ¡Brincad! ¡Mate a mí también! ¡Oh, loco! ¡Soy el peor sheriff! ¡Inocente otra vez! ¿Dónde estás? ¡Pero loco! ¡Soy el sheriff! ¡El mejor sheriff! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Pero eres malísimo de sheriff! ¿Qué estás diciendo? ¡No, no, no! ¡Que hay mucha gente! ¡Hola, Timba! ¡Hola, Timba! ¡Qué buen escondite, Timba! ¡Me puedo comer contigo! ¡Hola! ¡Qué buen escondite! ¡Vamos todos aquí! ¿Me estás tocando el paquete? ¿Qué? ¿Qué paquete? ¿El de Amazon? Estos paquetes son míos. ¿Dónde estáis? ¿Esto qué es? ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¿Ha habido cuchillazo? No lo sé. Tengo la pistola ya en la mano, eh. Ha habido cuchillazo, eh. Ha muerto alguien y creo que ha sido Mike, eh. Pero… ¡Eh! ¡Arriba, manos arriba! Ven por aquí, mayo. Ven por aquí, ven por aquí. Si Mike está muerto por aquí… Es él. ¿Quién? ¡Se ha muerto Raptor también! ¡Se ha muerto Raptor también! ¡Y estaba Cenis con nosotros! No, no, no. Alguien está muy calladito. ¡Está Mike aquí! ¡No, Mike está aquí muerto! ¡No, mira, no! ¡Señor, está loco! ¿Dónde está Raptor? ¡Eh, Raptor está aquí muerto! ¿Dónde está Raptor? ¡Loco! ¡Edmond Dongo, estoy segurísimo! ¡Edmond Dingo! ¡Edmond Dongo! ¡Edmond Dongo! ¡Edmond Dongo! ¡Edmond Dongo! ¡Ostras, chaval! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Corre, corre, chaval! ¡Quiero un poquito de pollo al ajillo! ¡Timba! ¡Por ahí no! ¡Timba! ¡Yo no sé dónde estoy! ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hombre, Timba! ¡Ven aquí! ¡Me ayudáis! ¡Alguien tiene una pistola! ¡Yo voy a por ella! ¡Yo estoy yendo por la pistola! ¡Timba! ¡Que me está persiguiendo un monstruo! ¡Te voy a comer! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ya tengo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Mátaloo! ¡Ven aquí! ¡Vamos a fallar! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Ritorial! ¡Vamoooos! ¡A tu casa, Paquete! ¡Youtube, youtube, 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 youtube! Pues nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente y... ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!